Muy buenos días chicas y chicos, o tendría que decir wingapo, porque si he venido como super poca fronteras hoy. Bueno, bienvenidos un día más a este canal donde os voy a enseñar una lección que no vais a olvidar en la vida. Y no podría ser otra cosa que una lección de vida para todas aquellas que me acompañan en el viaje y en la aventura de lo que viene a ser una mujer sudorosa y brillantosa. Siempre pensamos que las que tenemos la piel grasa con tendencia a brillar y a sudar lo más grande, debemos renunciar a maquillajes glowing, iluminadores y potenciadores del brillo natural. Pero lo que no sabemos es que no tiene absolutamente nada que ver, yo ahora mismo me he hecho este maquillaje super glow glow y mi alma está matificada, os lo puedo asegurar. Y los brillos están exactamente donde yo quiero que estén y me he cerciado de que estén ahí todo el día sin moverse. Por lo que la chatunga os ha traído por primera vez en la historia un vídeo útil que podéis utilizar en vuestra vida cotidiana. Por lo tanto, si sois unas mujeres sudorosas y brillantosas que se niegan a aceptar el hecho y que no puedan brillar en las zonas donde quieran, pues este es vuestro vídeo porque aquí os voy a enseñar cómo conseguir este super maquillaje wow, super glowing, fantastic, illuminated y super guau. Evitando que os sude el bigotillo, la frente y la nariz en cualquiera de los casos. Así que lo dicho, si queréis conocer cómo ha hecho este maquillaje completo, todos los productos que he utilizado y demás, pues este es vuestro vídeo. Así que no levantéis vuestro culo en el sofá, si así yo en barra, que amarre esa cosa. Y seguid viendo el vídeo. Lo primero que hago es utilizar este aftershave bálsamo de Nivea para hombres, que huele como un hombre, propiamente dicho. Y la verdad es que me encanta porque me deja la piel super fresquita, además tiene glicerina que por lo visto atrapa y pega el maquillaje que te pongas después. A medida que lo vas trabajando se va absorbiendo de una forma super rápida. Justo después me he hecho este Professional Matte Rescue, que la verdad es que me está sorprendiendo un montón. Tengo que probarlo más todavía para cerciorarme, pero el otro día estuve de rodaje al Solamen y no me brilló ni un ápice del bigote, ni de la frente, ni de la nariz. O sea, no sé si es por esto o por mis polvitos mágicos de Kiko, que la veréis o qué. Pero una de las cosas que más me gusta es que es el típico producto que te puedes echar justamente después de la hidratante y no te crea ningún tipo de pelotilla. Ahora paso a este maravilloso invento de la historia, que son los polvos sueltos que he flipado. De hecho me lo pongo con la esponjita que viene en el mismo bote porque es muchísimo mejor que con la brocha. O sea, me encanta el acabado de estos polvos porque son super mate, pero son como muy luminosos sin ser virilibrille, ¿vale? Porque son mate, pero es que te deja la piel preciosa. O sea, te la deja super natural, pero maquillada, unificada y sin esa sensación de que lleves ni pote ni polvos. De verdad, es acojonante. O sea, a mí me ha encantado, me ha ganado y lo dicho, aplicado con la esponjita, ¿eh? Y queda un acabado tan mate que ni siquiera necesito el típico spray de acabado para matificar más todavía. O sea, es que viene que ni pintado, de verdad. Os aconsejo a todas las sudorosas y brillantosas que vayáis a Kiko y lo probéis porque está genial. Y bueno, a veces sí que cojo un poco más de producto y me lo pongo en las zonas más conflictivas de mis cachetes y le doy así toquecitos para acertiarme de que se quede ahí el polvo y no se mueva en la vida, ¿sabes? Ahora voy a pasar a mis cejas que sabéis que las llevo micropigmentadas, pero aún así, como ya ha pasado un año, sí que es verdad que se me ha empezado a ir el color Z, así que me las voy a pintar. Y para ello utilizo este gel que me regaló Benefit y lo estoy probando y la verdad es que me gusta el rollo del gel más que nada porque es más limpio, más nítido, o sea, mirar mi acabado de las cejas, o sea, más puntiagudo y afilado no podía ser. Y la verdad es que me gusta mucho. Obviamente el precio es un canteo mateo, pero bueno, como a mí me lo han regalado, lo estoy utilizando con mucho amor. Pero os inicio en el mundo de los geles para cejas, ¿eh? Mola, mola, mirad la diferencia, si es que es evidente. Paso ahora el momento de... ¿qué es esto? Ah, vale, de los ojos y voy a usar esta prebase de L'Oreal, que en realidad es un iluminador, pero me he dado cuenta de que funciona muy bien para darle una base al párpado y que se adhiera después muchísimo mejor las sombras. Como sombra voy a usar este pigmento, este glitter de Stargazer, súper doradito, que la verdad es que es acojonante. Te pones un poquito y es que parece que tienes el papel del envoltorio, el ferreo roche en tus ojos. Es un canteo, de verdad. Y no se cae la purpurina, el glitter, jamás. A continuación voy a usar mi pared de preferida de NYX, que es en el tono Worms. Y voy a usar este tono naranjita para lo que viene a ser el corte entre el glitter de Stargazer y mi piel. Ya sabéis que esto es difuminar y tener paciencia y difuminar a los confines de la galaxia, pero creedme que en el difuminado está la clave del éxito. Así que mi consejo es que escojáis una brochita súper pequeñita, como esta que tengo yo de burlesque, y os arméis de paciencia y difuminéis, difuminéis y difuminéis. Para ir oscureciendo un poco más la cuenca, cojo este tono más rojito y lo voy poniendo poco a poco en la cuenca. Y solo en la parte externa, ¿vale? O sea, no en la parte de la nariz, solo en la de afuera. Y como veis, lo voy tirando así un poquito para la ceja para crear como un aspecto un poco más gatuno. Después cojo otra sombra aún más oscura y empiezo a intensificar aún más esa cuenca. Y aquí sí que tenéis que tener cuidado para ir aplicándolo súper poquito a poco, porque como os paséis con el oscuro, la liáis parda, ya no hay marcha atrás y no querréis volver a salir de vuestra casa. Ahora cojo estas dos sombritas más oscuras y con una brocha así pequeñita me lo pongo en la parte inferior de las pestañas de abajo, para crear así un poco de enmarcación de la mirada. Y con estos dos lápices de Kiko, que son así glitter brillantosos y marroncetos, pues me voy a coger más clarito el dorado para ponérmelo en toda la línea de agua del ojo de abajo, para iluminar así un poco lo que viene a ser la waterline. Y con el tono más cobrizo me lo pongo solo en las pestañas exteriores de abajo y arriba como en la parte final del ojo a modo de eyeliner, pero solo en la parte más de afuera del ojo. Y después con la misma brocha que he usado antes, pues voy a difuminar esa rayita para que no me quede una raya y tiesa y discontinua y horrible, así que la difumino, la integro en el sombreado y oye, maravilloso, estupendástico y fabuloso. Ahora vuelvo a repasar un poco todos los colorinchis por si se me han ido con el difumine, así que vuelvo a poner el glitter de Stargazer, que flipáis, repito. Vuelvo a difuminar un poco para que no haya cortes y estupendo. Ahora voy a darle un toque de luz con este eyeliner de Kiko y me lo pongo en el lagrimal, para intensificar un poquito más ese dorado. Lo que quiero hacer es como una degradación total de los tonos más cobrizos hasta pues el dorado, ¿no? Porque esto es la historia, la ruta hacia el dorado en mis ojos. Y esto de poner un glitter en la zona del lagrimal me ha encantado porque yo me estoy todo el rato tocando el lagrimal y si es algo cremoso me lo llevo, pero esto como es literalmente un eyeliner que no se va en la vida, va genial. Me olvido de los ojos por un momento y paso a la cara. Me voy a poner este contorno bronceador de Astra que me gusta mucho. Yo siempre tiro por los bronceadores así naranjitas porque me gusta el rollo un palumpa y porque todo lo que sea un moreno bronceado me encanta. Y me lo pongo en el pómulo, en el cuellito, obviamente para que no se note ningún tipo de corte, y también en la frente, en la línea del pelo. Y difumino hasta el cráneo, de verdad, o sea, difumino muchísimo esto. Y en la orejilla también, aunque no la haya puesto, en la orejilla también va el bronceador. Después voy a hacer algo impensable que es echarme colorete y para ello voy a usar este naranjita de MAC que la verdad es que tampoco se nota mucho y creo que estoy demasiado heidi un palumposo. Pero no sé, oye, fue mi primera vez, ¿vale? Vuelvo a coger el iluminador de L'Oreal y esta vez me lo pongo pues en el alto del pómulo y me lo extiendo con esta brochita sintética que la verdad me hace todo el apaño. Mi cámara es lo peor para coger el reflejo de los iluminadores, ¿vale? Lo siento. Vuelvo a los ojos y utilizo esta máscara de pestañas de L'Oreal que la verdad no es la que más me gusta pero es que se me ha capado la que me regalaron que me gusta un montón, que es una morada. Bueno, ya os la enseñaré. Esta hace bien el apaño pero bueno, tampoco veo que sea ninguna maravilla. Pero me gusta más o menos porque me deja las pestañas así muy naturales, muy separaditas, largas y demás. Pero vamos, hay un montón de máscaras de pestañas que merecen más la pena que esta justamente. Para sellar mis cejas uso este brow drama de Maybelline que es cemento puro y que me encanta porque me aclara un poquito las cejas y me deja el pelo petrificado. Eso sí, el gupillón es horrible. Para los labios utilizo este lápiz de Wet n Wild en un tono marroncito y primero lo que voy a hacer va a ser perfilarme el labio de Mentireira porque ya sabéis que yo me los dibujo un poquillo por encima para hacerlos más gorditos. Entonces lo primero me perfilo y después me voy a rellenar todo el labio con este mismo lápiz para que aguante muchísimo más el labial y porque... sí. Para dar un toque especial al labio voy a coger este lápiz de Sephora y me lo voy a poner en el centro del labio y un poquito pues por todas partes en realidad. O sea que me lo pongo por todas partes, sí, 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 sí. Y pues le da un rollo pues más glamuroso, más glitter, me hace los labios como más gorditos. Yo he sido una vez una chica con cuatro pelos. ¡Oh! Es que estoy viendo el mosquito que ha venido a morir a mi casa. De verdad es que nunca había visto estos mosquitos hasta que me mudé a esta casa. Os lo voy a enseñar, le voy a hacer una foto. Vale, os lo voy a poner aquí, o sea, mi casa está infestada de estos bichos acorazonados que los odio porque deben de tener como un día de vida que siempre les veo merodeando y al día siguiente me los encuentro cadavéricos tirados en un rincón de mi casa y me da mucho asco. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de algo este tutorial y os haya abierto camino hacia los mundos del brilli-brilli. Espero que así sea porque a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Son mis colores preferidos para resaltar los ojos verdes, ya sabéis. Así que nada, ¡eh! ¡Vamos! Espero que le deis a un me gusta si os ha gustado, que me dejéis comentarios de lo que sea, que os escribáis si os apetece. Y deciros que los que esperabais una tertulia, que no os angustiéis, que ya sabéis que a mí lo de hablar no se va a acabar nunca. Simplemente quería traer un vídeo útil, aportar un poco como mi semilla, ¿no? Mi legado, qué triste, mi legado es un maquillaje. Las aspiraciones de la vida chatunguera. Pero vamos, que en unos cuantos días de semana volverá la verborrea insaciable de la chatunguera. Que muchísimas gracias por verme siempre y por darme la oportunidad de que os entretenga, ya sea maquillísticamente o con verborrea. Y nada, mandaros un besazo enorme, enorme, enorme. Y de verdad, muchas gracias por seguir aquí conmigo y que paséis una buena semana. Un besazo en el culazo tremendo y chacho pescado y hasta luego, luego Manelo. No, 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 era wingajo. Y adiós era... Un besazo en el culazo. Ver cartas unha, hey, ver cartas unha, ha. Ver cartas unha, hey, ver cartas unha, ha.